hola qué tal a todos el día de hoy vamos a hacer el unboxing de un disco duro de un seagate de un terabyte entonces está nuevecito nada más acabo de hacer de abrir el sello por aquí romperlo mejor dicho y vamos a proceder a desempacar aquí está y sacamos esta es la caja viene vacía y aquí está el disco duro viene en esta carcasa de plástico aquí viene su cable y bueno viene con su instructivo y garantía no es como un folletito y viene en varios idiomas pero bueno lo que nos importa es el disco viene en su bolsita de plástico me imagino que es para anti estática bueno este es el unboxing entonces debemos abrir la bolsita y retirarlo con mucho cuidado y bueno esto es a ver qué tal sale la marca yo anteriormente he comprado y pues no son tan buenos como dicen y 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